¡Hola! En Instagaming podrás comprar y coleccionar muchísimos juegos, ¡al mejor precio! A mí me encanta coleccionar cosas, y sobre todo juegos Y a ti, ¿te gusta coleccionar cosas? A mí me gusta coleccionar, pero sobre todo en Instagaming ¡Sí! Madre de Dios, es la que me espera ¡Ah! 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 ¡Jajaja! ¡Corda! ¡Ah! ¡Hola gente! No lo digo para empezar una serie, porque mira, estoy haciendo por ejemplo una de mejores momentos en... Joder macho, cuánta gente hay. En mejores momentos en HOTS, pero también quiero hacer una serie no de mejores momentos, sino de capítulos, ¿no? No en plan machinima, sino en plan anécdotas en directo, de eventos y cosas que estemos viviendo en... Claro, sí. Bueno, mira, lo tendré en cuenta. Voy a intentar hacer un capítulo a partir de este, que será el primero. Si era muy bueno, creo que lo llamáramos en plan, muy buenas, ¿qué tal a todos? ¿Qué pasa mancorros? Aquí iniciando el primer capítulo de lo que va a ser los directos de Twitch jugando a... ¡Legión! Vamos a considerar este el primer capítulo. Y a ver, estamos aquí en el evento de los piratas. Lo hemos dejado aquí mientras estaba charlando afablemente con ustedes. Afablemente con ustedes. Soy aquí en pelotas. Creo que en la ocasión lo... No, estábamos diciendo que no hay nada más divertido que hacer en las misiones de matar animales. Porque siempre acercan a un montón de personas para hacer un evento en el que van a morir un montón de seres vivos e inocentes. Es una pet. ¿Te imaginas que mato la pet de un cazador? Están haciendo PvP, ¿no? A ver, a mí lo que me interesa es... Está jodido esto del evento, ¿eh? O sea, no han tenido en cuenta la cantidad de gente que iba a venir aquí a hacer el evento del tiburón. No, en serio, ¿por qué hay tanta gente aquí? Porque tengo que conseguir... Y aún no he conseguido ninguno. Pues mira tú que bien. Cada cierto tiempo en las costas de Torpescina un precioso fenómeno natal... Precioso natural ocurre. Las mareas se vuelven rojas. Debido a la matanza de criaturas marinas protagonizada por los nobles cazadores. ¿A alguien más le parece que la nueva textura del mar parece como moco o algo? Sí. Sí. Además, es súper antinatural. Porque date cuenta la cantidad de movimiento que hay ahora mismo en el agua. Debería moverse un poco más el agua. Debería ser... Tiene un mimirón. Tiene un mimirón. En fin. Vamos a... A ver, no me molesta que el tío tenga un mimirón. Me molesta que yo no lo tenga. No es lo mismo. No significa lo mismo, eh. Lo he cogido. Madre mía. ¿Estáis seguros que queréis verme? Madre de Dios. De verdad, tío. No, espera. Ese tiburón es una pet. Me estoy repitiendo de hacer esta misión. Porque voy a estar un cojón y medio haciéndola. Pobre tigre. Mira, lo sabíais. En el fondo lo sabíais. En el fondo sabíais que tardaría un cojón y medio en hacerlo. Pero tigre, si tuviste mi mimirón... Pero por un momento... Ya, pero no es lo mismo. A ver, yo quiero... A ver, yo no es que quiera tener la montura. Lo que quiero es arrancarle la montura de las entarañas de mimirón. Que me mire a los ojos directamente mientras se la quito y le digo... Te jodes. Eso es lo que quiero. No, decidme de verdad que no hay que estar así haciendo esto. Porque aparte... Me han salido dos dientes. Pero tienen que ser afilados. Hay un montón de peña aquí. Madre de dios es la que me espera. ¿Estáis seguros que queréis verme en un directo así? Estresándome por no coger un animal. Tigre y leeme. Tigre y leeme. Ahí hay mucha gente porque están farmeando el juguete que puede valer mucho en subastas. Bueno, mira. Podemos estar farmeándolo también nosotros. Ya charlamos un poco. Madre mía. Proponedme a ver qué podemos hacer porque estar aquí es un amargadero total. Hombre, hay mucha gente para hablar y charlar, ¿no? Pero no es lo que me interesa ahora. No es lo que me interesa ahora. Tigre. Ajá. Ya lo dije. Jaja. A mí me salió el Fénix a hijo de perra. Yo estaba descojonando por ello. En fin. Vamos a hablar un poco con la pirata. No me da nada más. ¿No me convertía antes automáticamente en pirata? Quiero ser pirata por un día. Estoy convertida en pirata. ¿Y tienes botín a la venta? Solo Ron. Hmm. Hola. Hace mucho que no podía ver tu directo. Bienvenido a Nacho 1-0. Bienvenido. Que por cierto, vamos a poner otro anuncio. De 30 segunditos. Que ha pasado más tiempo límite del que debería. Eh, no es Azuna. Es Tormenheir. Error mío. De acuerdo. Bueno, ya te hemos hecho lo que es el evento del pirata. Tenía pensado. Luego me pondré más adelante si eso. Más tarde de madrugada. Me da mi que no. Me da la estrella sensación de que esta gente va a estar toda la noche farmeando eso. ¿Y qué queréis que os diga? A ver, puede ponerse cara en subasta. Pero no creo que el precio valga la pena. Como para estar toda la noche ahí. Vamos a volvernos a... Vamos a volvernos. Hay misiones que entregar. Y no creo que os apetezca ver un directo. En el que esté yo permanentemente buscando dientes de tiburones. Hay que entregar una misión ahí cerquita. Oye, ¿soy yo o el monje está un poco roto? He escuchado que está roto. Yo también... Pero también he escuchado que está jodido. O sea, para mí depende de la gente que lo tenga. No... No os hagáis ideas rápidas. Dadle un poquito de tiempo a vuestro personaje. Algunos parecerán rotos y luego estarán flojos. Otros parecerán flojos y luego estarán rotos. Hostia, que grande es esto, ¿no? Ah, bueno, 50. Parecía enorme. Jaja, tigre. Te escribí un texto enorme hace un momento. A ver, que lo lea. Un momentito. Joder, pues si hace un momento... Pues se me ha escrito un montón de peña, ¿eh? Seguro que ha sido un texto enorme. Ahora... Joder. Te soy muy sincero, tigre. Pertenezco a esa parte de tu audiencia que aún no tiene legión. Y una de las cosas que más me gusta es ver... Como poco a poco, conforme vas haciendo misiones y demás... Vas sacando guiños y mostrándonos cosas que en persona no podemos ver. Por ejemplo... Cuando tenga legión, me haré todas las misiones de Asuna con la Horda. Solo para ver qué pasó con Sylvanas. No, no, tranquilo, me he leído el mensaje. Menos mal que me habéis avisado. De todas maneras os digo eso, de que el texto es pequeño y las líneas van muy rápido. Pero muchísimas gracias por avisarme. Me ha gustado... Me ha gustado saber eso. Que no tienes legión, pero que cuando lo tengas piensas hacer las misiones desde... Desde la perspectiva de la Horda. La verdad es que me gustaría saber qué pasó con Sylvanas para que llegase a ese punto. Aunque lo puedo intuir. Casi. Espérate que se va. Tigri, ¿te has fijado en la lista de logros? ¿Hay algún título que no cadena de misiones de interés como para que le hagas y verte haciendo? Te diría algo como lo de las mascotas, pero eso... Solo faltan 12. Madre mía. En fin. Ah, mira, hay una misión aquí. Feladoras. Feladoras. Ayúdanos a acabar con esta asquerosa criatura. Ok. Demuestra a la gente de esta tierra que las feladoras permanecen vigilantes. ¿Qué es lo que quieres? Las feladoras. Ok. No es aquí exactamente, ¿no? O sea, he cogido parte de misiones. Vale. Tengo que entrar por aquí. Vale, ya lo veo. Creo que es la estrella, ¿no? ¿Cómo de meterme un hostiazo ahí? By the face. Poco gratuito, ¿no? ¿Qué? ¿Que no sabéis que iba a morir, no? En fin, vamos a acercarnos. Estamos por aquí cerca. ¿Se supone que...? ¿En serio? Ah, no. Vale. Tiene un ojo, ¿no? Vale. No, en serio ¿Cómo se supone que tengo que pasar? ¿Tengo que subir arriba? ¿Pero alguien me puede explicar Cómo subo ahí arriba? Espérate Observa tu entorno ¿Cómo cojón yo subo ahí arriba? Espérate Va bien, va genial Tranquilo colega, tú sigue hacia adelante Todo va bien Sorry, no estuve cuando le pregunté ¿Qué? Tigrí, el monje tiene un talento de arma artefacto Para que el toque del karma no esquiva todo Y que además todo lo que esquiva Te lo curas Pues mira tú que bien No sé mucho de los monjes Ya os digo que lo único que sé de las clases Es del cazador y de momento ¿Cuántos ojos hay? Sé que hay como cámaras especiales Donde entro y me teletransporto arriba ¿No? Creo que por aquí Ahí estoy Vale ¡Ey! Hay gente Vamos a acercarnos un poquito más rápido Teniente Stratman Aquí tienes Esta bola seguramente te hará mucho daño Por lo que puedo intuir Hostia Se pone chunga la cosa, ¿no? Por lo que veo Poder inestable Mierda Vamos a poder irnos en un sitio más seguro Para poder Dispararle de mientras Aquí mismo, ¿no? Me hace gracia porque voy disfrazada de pirata Por lo del evento del pirata Tigrí ¿Has pensado en hacer un tipo de alias en mazmorra o raids? Lo he pensado Coño, coño, coño Coño, 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 coño Lo he pensado, lo he pensado Lo que pasa es que es eso Que aparte necesito tiempo y Un plan para desarrollarlo Tendría que ser solamente un vídeo, ¿no? Porque tampoco hay demasiados tipos Para hacer tantos tipos de vídeo de ese tipo En cuestión de tipos Repito mucho la palabra tipo, ¿verdad? Tipo Vamos a curar a mi pet Ya va a caer Un asesinato eficiente Admirable Como tu madre Perdón Mierda No puedo quitármelo En teoría no da tanto como esperaba Podemos venderlo Vamos a hacer eso El tipo El tipo está bueno Jaja Links No lo olvides El tipo Aquí está Oye El tipo Oye, maquibla Esa es una buena idea Ahora te has dado por hacer De mod A todo esto Que tenga muchos años Pero las piezas No sé cómo renovarlas Va bien de momento Feladora Venga Pues yo te nombro In nomine patria Espílice de espíritu santi Moderador También Imparte moderación Cuando los demás hermanos No estén Yo jamás podré ser moderador Creo que se llama Se llama Se llama así Bueno, mira Y a ti también, Damian Uy, coño Espera que le he dado su Susurra A ver, en teoría No, mira El problema no es que Moderador sea como Un título para ascender El problema es que Ya tengo muchos moderadores Pero si queréis Mira, a Trop y a Damian Los convierto en moderadores Ya está Tener muchos tengo También aprecio La gente que quiere ser Moderador para Vigilar el canal A ver, daros cuenta Que el tema de ser moderador No equivale a que sea superior O que puedas controlar A voluntad A las demás personas A ver Os lo doy Para que mantengáis El control en el canal Me refiero Que muchas veces No vais a poder estar Atentos al tema De la partida Porque tenéis que fijaros bien Que haya Que la gente se comporte ¿Quién anda ahí? No anda nadie Edu, pero ya es que Hay muchísima gente Yo agradezco mucho Que quieras ser moderador Cuando pase el tiempo Y vea que Más o menos Te necesito Te lo has ganado Te convierto en moderador Pero ahora mismo El tema de moderador Es solamente para gente De mucha confianza O en casos De que no haya Muchos moderadores Que haya mucha gente Que esté molestando Bienvenido Black Cat Lites Black Elite Bienvenido Estamos aquí Debatiendo un poco Acerca de Mierda Debatiendo un poco Acerca de lo que es Dar moderador A una persona No porque algunos No tengan moderador No significa que no les aprecie Pero a ver Dar cuenta que ahora mismo Vais a ser muchos Moderadores Bésame Tigrin ¿Qué te parece La decadencia De los dragón En el juego actual? Dragón en el juego actual Hombre La decadencia Pues es en base Lo que ha ocurrido Desde que Nelsarion Murió Los dragones Han visto resentidos En cierto modo Vamos Ha visto con Isera Me da un poco de miedo Lo que eso influye En el mundo Y más ahora Que necesitamos Los dragones Y el poder del mundo Para salvarnos El tema del titán Me da un poquito de miedo Porque no se si conviene Que nazca Tanto para salvarnos Como para que no Date cuenta Que si nace El mundo explota Es la pregunta que tengo Si el titán No es corrompido Y nace Nos salvará Y si el titán Es corrompido Y nace Moriremos ¿No? Eso es lo que más Me preocupa No 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 escondo nada Voy a ir en barca y todo No Pero te tengo Una cosa de estas ¿No? A lo tonto Ese momento Cuando todo el chat Son modeladores Por eso digo Que lleva a ser un poquito Incómodo Tanta gente modelando Ya dijo Blizzard Que el titán Ya no podían hacer Y yo me encargaré De ellos Al final Silipanas tenía razón Todos moriremos Al final Silencio Están cerca Sí No te imaginas cuánto Adiós Pero la horda Sobrevivirá Ya veremos Bienvenido Wildrake Bienvenido Únete con nosotros A la charla Estamos aquí Disfrutando De los paisajes De esta ciudad Y una misión Que tenemos que hacer También por aquí Creo que era Coger botellas O algo Cuantos niños Hay por aquí Hay un rare Veo algo por ahí Sí Tenemos que coger Como licores Botellas de vino De arco 20 Nada más Y nada menos Madre mía Que paliza Tigri salvadora De acero Y recolectora De alcohol Desde tiempos Inmemoriales Yo no quiero Mod Quiero que Tigri Me recuerde O sepa Quien habla Por acá Me gusta mucho Verla y escucharla Solo me basta saber Que al menos Me recuerda Nadie le parece raro Que uno de sus ciudadanos Vaya por ahí Con un raptor Están acostumbrados Coño Nadie le parece raro Esto ¿Cómo? Qué mal rollo Me han dado los niños ¿No? Llamas Llamas Todo morirá ¿Os imagináis Que esta es como La versión de los niños Que hay en la casa Cerca de Villa Dorada La casa del lago Me refiero No forman un pentagrama Pero vamos Casi casi Ha dado un poco De repeluz Lo que han dicho ¿Quieres poción mágica? A mí no me entra más ¿Quieres poción mágica? A mí no me entra más ¿Jugamos? Pero tú serás El personaje malo Pero tú serás El personaje malo Sitio en la ciudad Vienen sin piedad Llamas Todo morirá Todo morirá Joder macho Qué mal rollo Me han dado Bueno Es Lisa Sí Parece la voz Que hace del personaje De Lisa Cuidado ¿Dónde hay más alcohol? Ah mira ahí No Puta Tigris sal de ahí Perdón por las mayúsculas La cara de Tigris Lo mejor Jaja Y su menstruación Al lado ¿Yo qué quieres que te diga? O sea yo veo Un cuatro niños Cantando así Y que le den por culo A la misión Un poquito de miedo Sí Cada donación Salva un dragón Por favor Donen para la causa Madre mía Qué creepy Y siguen por ahí rondando Qué mal rollo me dan Tío Vamos a hacer misiones ¿Esto qué es exactamente? No es justo Yo nunca puedo hacer De gran bajistrix ¿Quién anda ahí? No Mueve ¡Con esa shot! Me cago en mi madre Y mi peda ahí Espérate A ver que la retire Un segundo Ya estoy Madre mía Madre mía Willy ¿A dónde lo llevo? Llévalo a la góndola De Del ine Para extraer Diez botellas De vino Arco Ah Vale Sé a quién se refiere Vamos a ir para allá Ahí Ahí Joder macho El tocho ¿Qué? Tigri Para Halloween Harás un especial Me gustaría Me gustaría Más o menos Es en octubre ¿No? Septiembre Octubre Noviembre Lo gracioso Es que uno de los directos Se comió Mil de mis alfreditos Y no dije nada De repente La gente comenzó A comentarle Lo mismo a Tigri Y ella comenzó A regalar Es alfreditos A ti Esta siniestra Pero cuando yo le pedí Ni me hizo caso Fue en ese momento Cuando me imaginé A mí mismo En el meme De oito Joder Ryuta Que ya Pero llega un momento En el que sois muchos Y ya en vez de regalar Simplemente A ver Lo lamento De todas maneras Lo tenéis muy fácil Para ganar alfreditos Conmigo ¿Eh? Visteis ayer Lo del tema del dragón Alimentanos Fuente de la noche Ya visteis ayer Que en el evento Del dragón Al estar presente ¿Eh? Regalé básicamente Porque sabía Que iba a morir En frente del dragón Y hice que la gente Apostara todo lo que tenía Y lo obtuvieron Pero vamos A ver No me digáis Que no os hago caso Porque es muy difícil Llega un momento Mira por ejemplo En el que sois 90 personas hablando Y tengo que pararme Para poder charlar Con vosotros Tigre y un titán Solo pueden nacer De una supernova Y una supernova Solo puede originar Una explosión De una estrella Lo sé Joder Qué mal rol Me están dando Los niños estos Ya No Eso lo dijeron Que si al final Y dije Ah si ¿Queréis apostar? ¿Queréis apostar? Y apostamos Y perdí Yo y no Y por ejemplo Hemos apostado Que en una misión Iba a morir Y gané Soy fatal Buscando Alcohol Me he dado cuenta Necesito un gps Urgentemente Ya está Solo me ha faltado Uno Salvar a mucha gente Con este vino Para algunos Es importantísimo Para otros Les gusta Alcoholizarse Noche eterna De momento Todavía soy Honorable ¿No? Vamos a ver Un momentito Cuanto tengo De reputación Con ellos Si Soy honorable Tengo que Farmear Bastante Salgamos de aquí Hacer las Me veían Deja de tocarte Tigger Deja de tocarte Déjame que te toque yo Así Bien sabroso Perra ¿Qué haces por aquí? Digo Deja de tocarte Tigger Digo ¿Quién me decía eso? ¿Quién me decía eso? ¿Qué tal? Perra ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? Cotillándome En directo Y yo con estos pelos ¿Qué tal Perry? ¿Cuánto tiempo? Y yo Dios Espérate ¿Qué es ella? ¿Qué te cuentas Perry? Estoy aquí Haciendo cosas Extremas En realidad Estábamos hablando De mi capacidad Para perderme sola Haciendo misiones No sé Vine a saludarte Mi hermosa Y sensual Tigger Pues ya ves Aquí haciendo cosas Nazis A ver Discúlpame Si no estoy Demasiado Atenta Al chat Ya te lo dirán Que ahora mismo Son casi No ochenta Pero cincuenta Personas hablando Y tengo que parar Mucha vez Hablar con ellos Estoy aprendiendo Esto en el tema De los directos Es mi horquita Sensual Que por cierto Dibuja De puta madre ¿Quién hace unos dibujos? Pues te dejo Te dejo hacer publicidad De tu De tu twitter Tigger ¿Qué te parece Más creepy La legión ardiente O los dioses Los dioses antiguos? Creo que son Más peligrosos Creo incluso Que en el fondo Está manejando A la legión ardiente No lo sé Es algo más oscuro Que la propia legión Vos sabes Que mi corazoncito Te pertenece A mi perrilla En celo Que caloraza Aquí de repente ¿No? Me falta todavía Otra molleja Joder Pues no escribí nada Aparte de lo de Relatos eróticos Hombre Lo mío sería Un poco light Tampoco quiero Que sea Una historia Un poco En plan hardcore Sería más bien Romántico Romántico Como mucho besos Pero ya está Que si no Se nos revoluciona La gente Pero si Oye Estaría interesante Además Hacerlo En plan Narrado Me están pegando Están haciendo bullying Mucho Mucho Mejor Que no lo sepas Raquel Eres tú Jaja El jambo Ok Corramos Un tupido velo Sobre el tema Ya Mejor Ah Reventó mis oídos Que cojones Que os pasa Estáis revolucionadísimos Voy a cogerle La molleja Al sapo Yo escribo una historia Si o te parece Ya un Chiridolfo Y aún estoy perturbado Por el relato erótico De Stale One Los mods También veremos Anuncios En teoría Si al parecer Me comentó Un chaval Creo que me comentó Chiridolfo Que aunque seáis Moderadores O incluso Suscriptores Twitch ya lo ha puesto Para que lo vean todos Yo tenía Pensado Pensado El pensamiento De que no Pero por lo que veo Si Por lo que me dijo Chiridolfo No Yo nunca dejaré A Raquel Como se dice Yo puedo compartir A mi me gusta compartir Y si Carito Y Raquel Quieren Pues Podemos estar Las tres juntas Que mal suena Eso Dios mio Mira Ya tengo La molleja Vamos a entregar Esta mierda Ahí Entonces Joaquín Es pansexual No mira Sabes por ejemplo Con quien me gustaría Participar en su En su canal Con Con Joaquín Las aventuras de Perla Creo además Que se lo dijeron Y a él le estaba encantado Y le comenté Yo acerca de eso Del tema El único problema Es el tema De los horarios Daros cuenta Que el horario Que tienen ellos Es diferente al nuestro No se si ahora mismo Estará amaneciendo O todavía es de noche allí O es de madrugada O está atardeciendo Por eso Si Joaquín Quiere Si le apetece Para mi sería un honor Participar en uno de sus vídeos Es más me encantaría Pero el problema es ese De que tenemos que ponernos de acuerdo Por el tema del tiempo Y más ahora El tema del tiempo Que tengo yo que también Aprender a distribuirlo Con esto de los directos Que parecía que no Pero me está cogiendo parte De mi tiempo Vamos a entregar esto Con la mollaja Y el trío Yo tenía pensado El pensamiento De que no ¿Eh? Pensar hijo puta Bueno Ahora sí Retiro Te dejo Hasta luego carito Un beso en la nalga izquierda Y una mordida de orca De Bobby La derecha Madre mía Vamos a poner lo de las serpenteadoras Me interesa que tenga Un poquito más de enfoque extra Ahora mismo somos 16 Ok Poco a poco Ya os digo Voy a una velocidad Un poco lenta Con respecto a demás jugadores La montura rara No se compra Es un logro De 20 cast En los ojos esos Madre mía Me queda Me queda rato Vamos a ver las misiones Experiencia ¿Qué es esto? Otorga de poder de artefacto Poder de artefacto Caparazón embuido en vileza Vamos a hacer este Que comience la caza Encontraré la forma Y este Se acerca la hora de la batalla Mira ya solo puede Sí Creo que pues ya por el momento Vamos a dejar el directo de hoy Vamos a dejar el capítulo de hoy Que posiblemente Los trenes también Como capítulo extra ¿No? Vamos a hacer una especie de historia Contando cosas y anécdotas De legión Convertido en mini capítulos Capítulos cortitos Bueno cortitos Aproximadamente una hora O menos Pero creo que es un buen momento Para dejarlo aquí ¿No chicos? ¿Qué tal os parece? Nos vemos ya en el siguiente capítulo Mañana Vamos a intentar habituarnos No hacerlo diariamente Pero sí cada cierto Determinado tiempo Para daros un poco más De contenido Sobre todo para el canal de YouTube Me parece Me parece Me parece interesante Si lo veis así Podemos continuar con la iniciativa Sin nada más que deciros chicos Como siempre digo Un like Favoritos Muchísimas gracias A esas 82 personas Que hay ahora mismo Que han aportado su granito de arena Para que esto sea Mucho más grande Y mejor Hasta la próxima